Servicios informativos Hola amigos, bienvenidos un jueves más a nuestros informatis de hoy 22 de mayo con ustedes JM García y servidora Soraya Arroyo JM, un jueves más, aquí Aquí estamos preparados y dispuestos para dar estos informatis que tanto gustan Pues sí, vamos a empezar que empiezo yo con las nuestras universales Estupendo Que traigo una noticia de las que a mí me encantan, aunque luego no veo nada Pero vamos a ver este sábado, espero no perdérmelo Una fantástica lluvia de estrellas caerá este sábado por primera vez Los astrónomos esperan que el paso del cometa alinear deje cientos de brillantes fogonazos e incluso podría producirse una auténtica tormenta de meteoros Se dará la madrugada de este sábado aquí en España Parece ser que el máximo será por la mañana ya entre las 9 y las 10 de la mañana Aunque horas anteriores a partir de las 5 podremos disfrutar Parece ser que esta es la más fuerte que este cometa trae Ya se estudió, ya se dijo, alguna lluvia de meteoros, no se sabe Pero puede traer a la hora entre 200 y 400 lluvias de estrellas Sí, es curioso, creo haber entendido que incluso supera a la ya tan famosa y conocida Perseidas Sí, sí, la supera La supera, interesante Así que ya veremos, a ver si vemos algo este sábado Bueno, todo será que nos pongamos con un cava Porque a la hora que es, es lo propio Y vamos a ver qué es lo que sucede El desayuno Sí, estupendo Bueno, vamos a pasar con internacionales, nacionales He hecho aquí una pequeña fusión Porque considero que hoy es un día, pues, bastante importante en lo que refiere a esta noticia que traigo Y es que, como no podría ser de otra manera A poco menos de 64 horas Para que los votantes se movilicen Para elegir a aquellos que quieren que nos representen La pregunta que nos debíamos hacer es Las preguntas serían las siguientes, ¿no? ¿Realmente en qué punto estamos? ¿Qué sensación final nos dejan estos políticos Antes de la ya tan conocida reflexión? La verdad, tengo que decirte, Soraya, que no lo sé Pero lo que sí que es cierto Es que en el debate abierto cara a cara Que se produjo la semana pasada Entre Arias Cañete y Elena Valenciano Dejó mucho que desear al respecto, ¿no? Como siempre se lanzaron piedras El uno al otro Y, como no, continuamente recriminándose Ese fantasma del pasado Que no es otra cosa que la herencia de unos Y la herencia de otros, ¿no? Y te voy a decir una cosa O sea, dejaron totalmente aparte La importancia del por qué realmente Tenemos que salir e ir a votar en estas europeas Palabras tan importantes como es el diálogo Como es la congruencia Como es la determinación O simplemente la responsabilidad De cada uno de estos candidatos Dejaron mucho que desear Pero sin embargo sí que es cierto Que hubo un salto en el tiempo Por parte del señor Arias Cañete ¿Vale? Para volver y regresar a las mujeres A un siglo atrás Con ese supuesto y desafortunado comentario Que hizo a través de esa intervención Enumerando otra vez Evocando el machismo Algo que está totalmente fuera de lugar Pero yo me pregunto una cosa, ¿no? Porque aquí podríamos decir Muchísimas cosas al respecto, ¿no? Y es que yo pregunto ¿Qué impresión tendrán de nosotros Estos europeístas Cuando escuchen el tema de Bárcenas? Sabiendo que realmente Destinó esos 20 millones de euros A esos paraíses fiscales Y que después el señor Rajoy A través de los mensajitos de los SMS Pues le decía que tranquilo Que no pasaba nada Que pronto saldría Pero bueno, podría seguir también Porque no podemos olvidar al señor Rubalcaba El señor Rubalcaba cuando fue Ministro del Interior No hizo mejor cosa Que escarcelar A quien fuera uno De los mayores terroristas En nuestro país Que a su cargo Tenía más de una veintena De asesinatos Entonces yo me pregunto ¿Qué es más importante? ¿La vida de este señor Que realmente decía Que se declaró en huelga de hambre Y que automáticamente Pues lo escarcelaron O no se acordaba realmente De aquellas personas A las cuales asesinaba Pero podría continuar, ¿no? Porque, claro Aquí hay una cosa muy importante Y es una noticia que me dejó perplejo Que ya salió Pero vuelvo a recordarla, ¿no? Y es el tema que concierne Al señor Antonio Tejada Díaz Es decir, el teniente coronel De la Guardia Civil A su vez Hijo Del quien hiciera El golpe de Estado Aquí en España, ¿no? Sabemos que hace poco Se reunieron En lo que es la Casa Cuartel De la Guardia Civil Y ahí hicieron Una conmemoración De aquel día Con aquella famosa paella Entonces yo me pregunto Realmente ¿Cómo es posible Que el juez De la Audiencia Nacional Lo restituyera de nuevo? Aunque fuera En un cargo administrativo Yo creo Que esta persona Que lo que simplemente Ha hecho es Pues un poquito Realzar estas cosas Señores Vamos Realmente Vamos muy mal Vamos realmente mal Entonces Yo pregunto una cosa Lo que deberíamos de hacer realmente Ante ese momento De reflexión Sería No preguntarnos Si realmente Nos declinamos más Hacia la derecha Al centro O a la izquierda Realmente lo que nos deberíamos De preguntar Y esta es mi opinión Es si realmente Merece la pena Salir a votar O no Porque Lo que sí que es cierto Es que la confianza Y el respeto Creo que En este país Lo hemos perdido directamente Ante aquellos Que nos observan Desde fuera Pues tienes toda la razón Del mundo humano Es muy triste Es muy triste En hilo a esa noticia Ya política O traigo yo las mías Dos siguientes En relación al respeto Al hablar en la nacionalidad En la nacional De lo que pasó ayer En Vilanova De la Yeltrú Pero antes Os quiero hablar De algo muy fuerte Que me ha sorprendido Y la verdad Es que creo Que debemos traerlo Parece increíble Vale Pero este es el titular El ébola Arreglaría En tres meses Los problemas De inmigración De Europa El candidato De extrema derecha Consideró Que en Europa Hay un riesgo De terminar Inundados Por la inmigración Y quien no lo ve Es porque no tiene ojos Jean-Marie Le Pen Candidato de las europeas En Francia Y presidente de honor Del Frente Nacional Aseguró Que en Europa Existe ese riesgo Que ahora se está facilitando Por las bajas tasas De natalidad Del continente europeo Problema que en su opinión Se está agravando Por culpa de la religión musulmana Religión Que intenta conquistarnos Yo Manuel Es que no me lo creo O sea Un hombre Que diga Que el ébola Un político Que diga Que el ébola Solucionaría La inundación De la inmigración En Europa Ellos Lo han Cuando ustedes Los políticos Son los que ustedes Han permitido Son los que permiten Todo lo que pasa Ahora entran Porque nos interesa Ahora que pasa Pues un virus Que los mate Porque ya no nos interesa Porque ahora hay problemas De verdad Es que esto es una vergüenza Si Es realmente Como tú muy bien dices Es una auténtica vergüenza Pero que podemos esperar De un señor Que pertenece A ese partido De extrema derecha O sea Extrema derecha No podemos esperar Otra cosa al respecto Pero yo le pregunto A este señor Si no hay otra alternativa Al respecto En lugar de tener que hacer Este tipo Que al fin y al cabo Sería un auténtico genocidio Me parece una auténtica Canallada Y una auténtica Sinvergüencería Por parte de un candidato Que se supone Que tiene que entrar A las europeas Es una vergüenza Pues también Hablando del respeto Que los políticos Deberían de tener Yo también quiero decir Que las personas Los ciudadanos Como siempre hemos alegado Debemos de respetar Que luego no podamos decir Que somos como ellos El ministro Montero Y yo Hemos pasado miedo Estábamos indefensos Decía Alicia Sánchez Camacho Quien ha culpado El dispositivo de seguridad Que les ha dejado Diez minutos Bajo el asedio Y va a pedir responsabilidades Parece ser que Milanova de la Giotrú Ayer en Barcelona Un grupo de antisistemas Pues defensores de ETA Anarquistas E independentistas Vale Lanzaron piedras Y botellas Incluso patadas al coche Y finalmente Fueron sacados Por los hombres De seguridad Del ministro Es una pena Que siempre Cuando no son unos Son otros Es que este mundo Lo estamos haciendo Todos Participamos en hacer Este mundo Que está mal La verdad es que La gran pena Es que existe Un gran contagio Pero claro Lo que sucede Es que las personas Están francamente Cansadas Y hartas De tanta mentira Y tantas cosas Pero esto Evidentemente No justifica Esos hechos Por parte De esos grupos Extremistas Porque al fin y al cabo Eso es lo que es ¿No Soraya? Pues sí Entonces Pues bueno A ver que metas en curiosidades Vamos a pasar con curiosidades ¿Vale? Venga Mira Esta dice lo siguiente Un anciano De 90 años Se gradúa En la universidad Walter Bunker Un veterano De la segunda guerra mundial Tras más de 60 años Matriculado No solo ha logrado Acabar Una formación O su formación A pesar de su avanzada edad Sino que ha logrado Y esto es lo más importante Una calificación Que por lo visto Ahí se denomina Como cum laude Y es curioso Porque este Graduado De la universidad De Ohio ¿Vale? Tuvo que superar Varias enfermedades Y hasta una guerra mundial Hasta poder terminar Con sus estudios ¿Sabes que te digo? Que aquí se vuelve a corroborar De que nunca es tarde ¿Verdad? Pues sí Soraya Y además Esto es todo Un ejemplo De superación Y como no De gran perseverancia Yo me alegro mucho Porque no es que vaya Ahora con 90 años A ejercer esa carrera ¿No? Pero que orgulloso Tiene que estar ¿No? Y decir Pues por fin Pues a mí me motiva Para seguir estudiando Y posiblemente sacarme una carrera ¿Quién sabe? Pues nada Nos pondremos a estudiar todos Claro que sí Vamos a pasar con el consejo alimenticio ¿Te parece? Mira es muy importante ¿Vale? He traído hoy Algo tan curioso Y tan importante Como son los alimentos naturales Curativos para la piel Según un estudio publicado En el Journal of Agriculture Demostró que los arándanos Que las moras Que las fresas Y las tiruelas Tienen capacidades antioxidantes Bueno esto ya lo habíamos hablado Bueno esto ya lo habíamos hablado en algún momento Pero siempre es importante Recalcarlas ¿No? Y además lo más importante Es que más que cualquier otro alimento No podemos olvidar Que esto nos ayudará A proteger las células De la piel De los radicales libres Como aquellos que provienen De los rayos Del sol Tenemos que tratar de incorporar Al menos Una de estas frutas En nuestra dieta diaria Para ayudar a que la piel Luzca Y además por mucho tiempo Y tampoco podemos olvidar Que hay una cosa muy importante Que deberíamos tomar Que es el selenio Porque el selenio Es un mineral Que ayuda a mantener Las células Saludables Protegiéndolas De todos los efectos Nocivos del sol Y para terminar ¿Y de dónde se encuentra el selenio? Bueno pues el selenio Se va a un herbolario Y le dice A señora ¿Puedo coger el selenio? Que es un mineral Y que es muy rico En estas propiedades Y ya está No hace falta Y luego por supuesto Y para terminar Y más importante No dejen de beber agua Porque eso mantendrá siempre La piel muy hidratada Pues gracias por tus consejos J.M. Gracias a ti Pasamos ya a nuestra programación Del día de hoy Como ustedes están viendo A las 9 Nuestros informatis Con J.M. García Y Soraya Arroyo A las 9 y media Tenemos el programa De encuentros con Francesca Que hoy entrevistará A Daoín Grace En relaciones de pareja A las 10 El programa De Es la hora Al número 23 Ya Vale A las 10 y media Tendremos la matriz Holográfica Con Mariel Alero Que hablará sobre La cárcel planetaria En 3C Y a las 11 y media Entre todos Con Francesca de León Entrevistando A Carol Mateos Anima Agartan Tercera parte Esperamos Que ustedes disfruten J.M. J.M. Muchas gracias Siempre a ti Gracias a nuestros Ollentes de Radio Libre FM A nuestros seguidores De Ciencia y Espíritu Y a todo nuestro equipo Nos vemos el jueves que viene Que pasen una feliz semana Que seáis muy felices Y hasta el próximo jueves Amigos Servicios informativos ¡Suscríbete!